Hola, buen día y bienvenidos a la sesión informativa de la segunda ronda del programa de apoyo a la infraestructura de aprendizaje temprano de la ciudad de Providence. Esperamos que esta sesión les dé información útil sobre la subvención y el proceso de aplicación. Los invitamos a explorar la página web del Fondo para Instalaciones de Cuidado Infantil y Aprendizaje Temprano de Rhode Island, RICCELFF, por su silla en inglés, en donde pueden encontrar las instrucciones para aplicar a esta subvención y otros recursos para proveedores de aprendizaje temprano y cuidado infantil. Durante esta presentación vamos a revisar detalles del programa, incluyendo criterios de elegibilidad y prioridad, algunas consideraciones para tener en cuenta para escoger su proyecto y los requisitos de esta subvención. También vamos a hacer un recorrido corto por la aplicación en línea y luego vamos a ver cómo va a funcionar el proceso de selección y concluiremos compartiendo algunos recursos adicionales que están disponibles para ustedes. Para comenzar, vamos a revisar el programa de este año. El programa de cuidado infantil y aprendizaje temprano que ustedes ofrecen es un factor esencial para la estabilidad económica y el desarrollo saludable de los niños durante un tiempo crítico en su crecimiento. Las mejoras a su instalación que se planean cuidadosamente pueden ofrecer muchos beneficios. Por ejemplo, pueden ahorrar costos en el largo plazo, apoyar y hacer más fácil una carrera de por sí difícil y físicamente demandante y puede hacer que las metas que tienen para los niños bajo su cuidado sean alcanzables. Reconociendo esto, la ciudad de Providence ha dedicado fondos por más de un millón y medio de dólares para subvenciones que ayuden a cubrir los costos de planear, reparar y renovar instalaciones. En esta segunda ronda tenemos 295 mil dólares restantes para continuar con mejores. Por favor, tengan cuenta que esta es una fuente de financiación distinta a la de años anteriores. Dado que LISC es un administrador intermediario, debemos transferir a los beneficiarios las regulaciones federales de esta fuente de financiación con recursos de la ley del Plan de Rescate Estadounidense, ARPA o ARPA, por su sigla en inglés. Vamos a ver algunas de estas diferencias a medida que avanzamos en la sesión, pero por favor lean con atención el documento de información e instrucciones antes de comenzar la aplicación. Los 295 mil dólares están disponibles para proveedores con licencia en Providence. Estos proveedores con licencia pueden incluir centros Head Start, programas preescolares en escuelas públicas, proveedores de cuidado infantil familiar, incluyendo a propietarios únicos también y salones de clases estatales de prekindergarten. Esta financiación se da gracias a la ciudad de Providence y al alcalde Smiley con la asignación de la Ciudad de Recursos de la Ley ARPA. Más adelante en la presentación y con más detalle en el documento de información e instrucciones de la aplicación, pueden ver un cuadro de mejoras de capital pequeñas. Este menú tiene una variedad de opciones de renovación o compra que ayudan con el cumplimiento de la licencia y requisitos de salud y seguridad y con mejoras a la calidad del espacio físico. Este es un programa de subvenciones basado en anticipos. Esto quiere decir que una vez las condiciones de desembolso se hayan cumplido, incluyendo la de documentar el proceso de contratación, los fondos serán desembolsados con el fin de ser usados únicamente en el proyecto que fue aprobado. Hablemos ahora de los criterios de elegibilidad y prioridad. Para ser considerados elegibles para recibir esta subvención, los proveedores deben tener licencia para proveer cuidado infantil, operar en regla con el estado de rural, tener calificación de Bright Stars y estar trabajando activamente para mejorar la calificación de calidad, proveer servicios a niños de mayor necesidad, estar ubicado en la ciudad de Providence. Debe tener asignada una identificación única a través de SAM.gov. Si no tiene una, puede visitar SAM.gov para que se le asigne una a su negocio. Si no está segura de cumplir estos requisitos de elegibilidad, por favor no duden en contactarnos. Una vez hayan determinado si su programa es elegible para aplicar, es importante también entender cuáles son las prioridades para la toma de decisiones. Programas que actualmente tengan un número sustancial de niños de mayor necesidad. Programas que propongan proveer algún nivel de cofinanciación para el proyecto. Programas que puedan demostrar la capacidad de manejar el proyecto propuesto. Programas que puedan vincular su proyecto con el cumplimiento de códigos de salud y seguridad, regulaciones o estándares de calidad. Asimismo, se le dará prioridad a programas que puedan demostrar control del sitio a largo plazo, es decir, que sean dueños del edificio o que tengan un contrato de arrendamiento a largo plazo favorable. Programas que busquen financiación para abordar los siguientes asuntos. Cumplimiento de las regulaciones, mejorar la condición general de la instalación, mejorar el área de juego y remover barreras físicas a la calidad o expansión del programa. Esto completa la descripción general de las prioridades de financiación para estas subvenciones. Invitamos a todas las organizaciones elegibles a aplicar con estas prioridades en mente, lo que nos trae a algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos de proyectos que son financiados con este programa. Que tengan control del sitio, que tengan compromiso demostrado con la calidad, que tengan historia de inversión personal, que tengan riesgos urgentes a la salud de seguridad que deban ser remediados, que tengan problemas impidiendo el cumplimiento de la regulación y que quieran mejorarlos. Proyectos que tengan un plan sólido listo para empezar y proyectos que sirvan a población de mayor necesidad. Ahora veamos ejemplos de proyectos que no son financiados con este programa. Mejoras que sean responsabilidad del propietario. Que no tenga control a largo plazo del sitio. Que no tengan un plan detallado o aprobado. Que tengan un plan que no se alinea con las mejores prácticas. Que no servan niños con alta necesidad. Que tengan baja capacidad de manejar un proyecto o subvención. Que tengan problemas fiscales. Las estructuras de escalada grandes no son requeridas por la regulación. No son necesarias para seguir las mejores prácticas de juego al aire libre. Y por lo tanto, no se financiarán con este programa. Ahora hablemos un poquito más sobre su proyecto. A diferencia de otros programas de subvenciones que hemos tenido en el pasado, para este programa hemos identificado las mejoras específicas que son elegibles. Vamos a revisar ahora este menú de opciones. Pero pueden encontrar más detalles en el documento de información e instrucciones de la aplicación. Cercas por hasta $25,000 dólares para crear espacios al aire libre seguros que cumplan con la regulación para la licencia. Instalación de parasoles o toldos por hasta $1,500 dólares para la compra únicamente. O hasta $18,000 dólares para la compra e instalación. Para crear un área con sombra o cubierta en la entrada o salida o en un espacio exterior. Reemplazo o instalación de la terraza por hasta $20,000 dólares para reparar o reemplazar la terraza existente para que pueda ser utilizada para actividades al aire libre o como entrada o salida. Esto no incluye o permite la instalación de una nueva terraza. Muebles para el salón de clases por hasta $10,000 dólares por cada salón u hogar de cuidado infantil familiar para amoblar o reemplazar mobiliario específico para el cuidado infantil que esté en mal estado. Juego al aire libre por hasta $30,000 dólares para equipar el área de juego al aire libre con actividades enriquecedoras que promuevan el desarrollo motor grueso. Como vimos anteriormente, esto no incluye estructuras para escalar. Jardín al aire libre por hasta $20,000 dólares para desarrollar espacios al aire libre para que los niños puedan tener actividad de jardinería. Mejoras al drenaje por hasta $20,000 dólares para cualquier trabajo que busque reducir inundaciones y mejorar el drenaje. Renovaciones a la plomería por hasta $38,000 dólares para mejoras para la salud y seguridad en baños y áreas de lavado de manos. Mejoras al sistema de climatización por hasta $32,000 dólares para la salud y seguridad como el reemplazo o reparación de sistemas de climatización desactualizados para mejorar la calidad del aire interior y la comodidad térmica. Mejoras eléctricas por hasta $25,000 dólares para arreglar sistemas eléctricos en mal estado o que no cumplan con las regulaciones. Mejoras ecológicas por hasta $25,000 dólares para diseño ecológico destinado a aumentar la eficiencia de las instalaciones y reducir la huella de carbono. Renovaciones de pequeña escala por hasta $75,000 dólares para mejoras que resultarán en una expansión de los cupos escolares o que ayuden a cumplir una regulación de salud y seguridad que requiere solución inmediata. Cuando esté pensando en los proyectos que le gustaría completar en 2024 y en años posteriores, tenga en cuenta las áreas de prioridad cuando escoja el proyecto para su aplicación. Programas con riesgos documentados a la salud y seguridad deben abordar estas áreas prioritarios. Programas con documentación de que hay problemas en la instalación afectando las calificaciones BrightStars o ERS deben incluir esos problemas para consideración. Programas que puedan expandir la programación de calidad con las renovaciones necesarias a la instalación. Pueden haber otras fuentes de financiación disponibles que se ajustan mejor a los proyectos que quieren hacer, pero que no son elegibles para esta subvención. O, si recibe otra subvención, por ejemplo, puede usar el dinero que se ahorró en ese proyecto para el que quiera hacer, pero que no es elegible para esta subvención. Si su proyecto no se ajusta a las prioridades de este financiamiento, eso no quiere decir que es un proyecto malo o que no es importante. Siempre recibimos más aplicaciones con proyectos buenos de las que podemos financiar. LISC está disponible para ofrecer asistencia técnica, aun si su proyecto no es elegido para esta subvención. Ciertamente, cualquier problema de salud y seguridad que haya sido identificado en inspecciones al edificio o visitas de monitoreo a la licencia o cualquier barrera del espacio físico a la mejora de la calidad de su programa son el lugar ideal para comenzar cuando surgen oportunidades de financiación como esta. Tener esa documentación puede hacer que se le dé prioridad a su aplicación. Hay algunas herramientas excelentes para realizar una evaluación general de su espacio que le pueden ayudar a identificar áreas para mejorar. LISC tiene listas de verificación para este propósito, tanto para proveedores basados en centros como para aquellos en sus hogares, además de asistencia técnica. Para esta aplicación, si no tiene documentación de una agencia regulatoria o BrightStars, una herramienta como una lista de verificación le puede ayudar a priorizar sus proyectos y fortalecer su aplicación, además de ayudarle a planear para mejoras futuras. Pueden usar nuestra guía para el desarrollo y financiación de instalaciones de cueva infantil para probar la factibilidad de su proyecto. Si no está seguro de que su proyecto es factible, puede requerir asistencia técnica y potencialmente aplicar para una subvención de planeación que lo ayude con esa etapa crítica en la planificación de su proyecto. Los proyectos financiados con esta subvención deben completarse a más tardar en noviembre de este año 2024. Tenemos tiempo, pero hay varios factores en un proyecto de este tipo que pueden causar demoras, por lo que es importante que haga supuestos conservadores sobre cómo se va a afectar su proyecto por el clima, por tiempos para recibir los materiales, etc. Veamos los requisitos de la subvención. Para ser considerado para una subvención debe proveer ciertos documentos. Uno de ellos es una estimación escrita del costo de su proyecto, bien sea de un contratista, fabricante o representante del producto. Por favor, tenga en cuenta, si está buscando hacer mejoras significativas a su espacio, como agregar paredes, plomería u otros tipos de construcción, puede necesitar buscar servicios profesionales de diseño para desarrollar un plan para el espacio. Si es seleccionado para recibir una subvención, debe buscar tres estimaciones y documentos para su proceso de selección del contratista antes de comenzar el trabajo. Por favor, recuerde que todos los profesionales que contacte para estimaciones deben saber que el proyecto debe cumplir con la ley Davis-Bacon. Es decir, deben pagar salarios y cumplir con reportes de acuerdo con esta ley, lo que impacta las estimaciones de costo. Cada profesional que contrate debe firmar un contrato escrito con fecha para el trabajo que va a realizar. Y este contrato debe contener lenguaje de cumplimiento de la ley Davis-Bacon, el cual le podemos proporcionar. Si no tiene un acuerdo firmado por escrito con este lenguaje, no puede recibir la subvención porque queremos que esto esté claro para todos que es un requisito de estos recursos. Cuando esté seleccionando un contratista, le recomendamos visitar la página web de la Junta de Registro y Licenciamiento para ver los contratistas con licencia en Rhode Island. Podrá usar varios criterios de búsqueda, como tipo de trabajo y ubicación. Querrá ver algunos de estos criterios en la página web sin importar si la licencia está vigente. Otras cosas que debe considerar cuando vaya a elegir a un contratista son Tiene experiencia con proyectos similares, tiene buenas referencias, está familiarizado con su área y las autoridades, códigos y requisitos de construcción. Puede llevar a cabo la construcción de forma que interrumpa su programa lo menos posible. Por ejemplo, que trabaje durante horas que su programa no esté en sesión. Visite nuestra página web para información adicional. Si usted recibe una subvención, hay otros requisitos que debe considerar. Necesitará guardar lo siguiente. Copias de los acuerdos firmados para el trabajo financiado con la subvención. Recibos, cheques cobrados, extractos bancarios. Reporte financieros de ganancias y gastos con los fondos de la subvención. Copias de los reportes financieros firmados para cada desembolso certificando que el uso de los recursos es verdadero y exacto. Constancia de su proceso de selección del contratista para el trabajo financiado con la subvención, incluyendo obteniendo múltiples cotizaciones y el fundamento de su decisión. Si usted recibe una subvención, hay otros requisitos que debe considerar. Periodo de retención. Los beneficiarios deben mantener la documentación de todo el trabajo y los gastos relacionados con la subvención por un periodo de 10 años. Estimaciones adicionales. Los beneficiarios deben documentar el proceso que realizaron para seleccionar al contratista, incluyendo la búsqueda de múltiples estimaciones. Reportes sobre el proyecto. Deben proveer reportes escritos mensuales, permitir que el LISC y la Ciudad de Providence visiten el proyecto, y deben cumplir con los requerimientos de información adicional sobre el proyecto cada vez que sea necesario. Si recibe una subvención, estos requisitos serán incluidos en su contrato, el cual deberá firmar cuando acepte la subvención. Los documentos relacionados con la subvención pueden ser revisados por LISC o la Ciudad de Providence. Todos los beneficiarios tendrán por lo menos una revisión con alguien de LISC. Ahora vamos a ver la aplicación en línea. La lista completa de preguntas está disponible para su referencia. Puede descargarla o imprimirla para que pueda preparar la información y documentación necesaria. Estas preguntas son únicamente para su referencia. La aplicación debe enviarse en línea en enlace que aparece en la diapositiva. La aplicación es electrónica y funciona mejor en Chrome o Edge. Tendrá la opción de guardar su aplicación con su correo electrónico y una contraseña. Por favor, guarde su contraseña porque no podemos recuperarla o asignar una nueva. Hay tres documentos requeridos que deben ser cargados con su aplicación. La estimación del trabajo o compra, una proyección de flujo de caja a 12 meses y un documento narrativo. También hay una sección para cargar documentos opcionales como un plan de diseño, documentación de la licencia, observaciones de Brightstar, etc. Solo puede cargar un documento en cada sección. Los modelos para la proyección de flujo de caja a 12 meses y el documento narrativo están en la página de información sobre este programa en nuestra página web. Deben leer las instrucciones y tener listos los documentos necesarios antes de empezar la aplicación. Recuerden que solo pueden aplicar a un proyecto por cada instalación y que deben llenar aplicaciones separadas si están aplicando para varias sedes. Una aplicación por cada instalación. Las aplicaciones se aceptarán hasta el viernes 12 de abril de 2024. Veamos ahora cómo es el proceso de selección. Además de cumplir con los criterios de elegibilidad y prioridad, la selección también se basará en La aplicación debe estar completa y debe ser clara. Una visita antes de la decisión de otorgar la subvención. La disponibilidad de fondos. Ahora queremos darle una idea de cómo se van a revisar y seleccionar las aplicaciones. Las aplicaciones serán revisadas por el Fondo para Instalaciones de Cueva Infantil y Aprendizaje Temprano de Rural. Se llevarán a cabo las visitas. Un comité se reunirá para priorizar los proyectos para financiamiento. Las personas que aplicaron serán notificadas del estado a su aplicación a más tardar el 30 de abril. El punto clave aquí es que deben asegurarse de que su aplicación cumple los criterios de elegibilidad y esté completa. Si no, no será tenida en cuenta. Por último, veamos unos recursos adicionales. Si no se siente listo para llevar a cabo un proyecto, igual tenemos otros recursos disponibles. Pueden contactarnos en cualquier etapa del proyecto en la que esté para asistencia técnica en nuestra página web. Pueden ver el enlace en la diapositiva. En nuestra página también pueden encontrar guía de preparación para proyectos en instalaciones, una lista de verificación de evaluación del sitio y una guía para planeación del espacio. La asistencia técnica también puede ser en español. Muchas gracias por ver esta presentación. Si tiene preguntas, por favor escríbanos a la dirección de correo electrónico en la diapositiva. Gracias por ver el video.